Y eso, gózate, gózate Este es el gozo de Cristo, aleluya En principios la Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En principios la Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se están moviendo dentro de tu corazón Pero ahora se están moviendo dentro de tu corazón Deja que el Espíritu de Dios entre en ti Solamente abrile tu corazón y Él entrará Aleluya En principios la Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En principios la Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se están moviendo dentro de tu corazón Pero ahora se están moviendo dentro de tu corazón Gózate, gózate Cuando el pueblo le alaba a Dios suceden cosas, cosas maravillosas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Sucede cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas ¡Ay, sanidad! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios ¡Ay, sanidad! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Los ojos andaban Los ojos andaban Los ciegos veían Los putos decían ¡Jesús me sanó! ¡Aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas ¡Ay, sanidad! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios ¡Ay, sanidad! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios Que venga, que venga y llene nuestra vida ¡Aleluya! Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate, te protoblice Apodérate, apodérate Apodérate, te protoblice Y aquí, aquí se siente la presencia de Dios Y aquí, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego de su Espíritu Santo Siento el fuego de su Espíritu Santo Siento el gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da Que aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Solo tienes que abrir tu corazón y Él te llenará de su amor eterno ¡Aleluya! Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego de su Espíritu Santo Siento el fuego de su Espíritu Santo Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da Y aquí, aquí se siente la presencia de Dios Él va pasando Solamente deja que te toque Que Él te toque ¡Aleluya! El hombre de Galilea va pasando Va, 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 déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque y recibe la bendición Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque y recibe la bendición El hombre de Galilea a mí me tocó Puso paz y gozo en mi corazón El hombre de Galilea a mí me tocó Puso paz y gozo en mi corazón Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque y recibe la bendición Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque Déjalo que Él te toque y recibe la bendición Deja que el maestro toque Toque tu vida, tu corazón ¡Aleluya! 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 déjalo que él te toque, déjalo que él te toque, déjalo que él te toque, déjalo que él te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea a mí me tocó, puso paz y gozo en mi corazón, el hombre de Galilea a mí me tocó, puso paz y gozo en mi corazón. Déjalo que él te toque, déjalo que él te toque, déjalo que él te toque y recibe su bendición.